¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hace falta, podéis directamente hablar con profesionales y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta o simplemente para mejorar o jugar, depende de qué actividades. Ya os haga falta para Solsticio, las pruebas, la Cámara Maestro o lo que sea, este es el que más os puedo recomendar con la puntuación de 15.000 reviews positivas, he hecho bastantes más. Así que, dicho eso, si os interesa, os dejaré links con descuento abajo en la descripción. Para empezar, importante, mañana termina Solsticio de Héroes, y ya sea porque aún no has terminado las armaduras o porque tienes paquetes Solsticio que entregar más, te van a hacer las dos. Vale, tienes hasta mañana, en serio, y puede que haya una actualización antes, así que no te aseguro que esté todo preparado hasta las 7, o sea, puede que al menos, bueno, alrededor de una hora antes, pues haya mantenimiento en los servidores y corten. Así que, básicamente, aprovechad el tiempo hasta mañana, bueno, ya termina, así que es importante que farmeis esos paquetes con estadísticas elevadas, o como mínimo terminar la armadura. También, por cierto, mañana, cuando termine Solsticio, comienza Estandarte de Hierro, el último de la temporada, así que si os falta cualquier cosa para conseguir, hacedlo, porque puede que la próxima temporada no podáis conseguirlo. Al margen de eso, una semana después, llegará el epílogo, el tan esperado epílogo, veremos si se puede completar ese puzzle que apareció al principio de temporada, veremos si aparece esa misión o lo que sea que tiene que ver con el edición oscuro que comentamos hace un tiempo también, veremos qué onda con la historia en general, porque se esperan muchas cosas, se han filtrado muchas y no pienso hablar de ellas ahora, vale, pero es de esperar que se animen las cosas, así que sacad de partida Solsticio y preparados para la próxima semana. Por otra parte, Phil Spencer, de Xbox, lógicamente no, pues ha comentado que estará jugando Destiny 2 en directo mañana, vale, 3 de agosto, supongo que alrededor de la hora del reinicio, sí, a las 12.30 pacífico, creo que es como una o dos horitas después del reinicio, y esto es importante porque Phil Spencer es un nombre muy importante, vale, dentro de la comunidad, o sea, es el líder de Xbox, vale, el head of Xbox, y no solo por eso, sino porque recientemente mucha gente estaba pensando, si el próximo contenido de Destiny formará parte del Game Pass, vale, y creo que esto es algo realmente importante, o sea, no sé exactamente qué ocurrirá, qué harán, vale, o igual simplemente juegan, pero es posible que tengan alguna que otra conversación interesante, y quizás, quizás revelan algo, quiero decir, es muy raro que el líder de Xbox vaya a hacer un directo de Destiny mañana, vale, así que sí, o sea, la conexión entre Xbox, Microsoft y Bungie parece que se ha solidificado bastante, desde que cortaron con Activision, han estado colaborando mucho desde Beyond Light, y de hecho, creo que Xbox Studios fue quien publicó Beyond Light, si no me equivoco, y bueno, lo fue gratis para los de Xbox Game Pass, así que es muy probable que hayan aún más colaboraciones de este tipo, y quién sabe, o sea, bueno, definitivamente se están ayudando, así que esto es bueno para el juego. Os continuará informando y veremos de qué trata el directo mañana, a ver si revelan cualquier cosilla, y de hecho puede que lo cubramos en nuestro directo de todos los reinicios, así que atentos a eso. Ahora, aquí, destinynews.com, vale, os dejaré el link abajo en la descripción, destaca lo siguiente, y es que en la imagen del crossplay que nos compartieron el otro día, aparece esto, vale, que es la imagen de Microsoft, es decir, tenemos el logo de Steam, PC, el de Stadia, el de Xbox, el que suponemos que será el de PlayStation, ¿no?, y aquí tenemos el de Microsoft, vale, y luego, aquí en el Xbox Game Pass, de hecho, tuitearon recientemente, bueno, de hecho hace una semana, el 23 de julio, que estaban trabajando con Bungie para traer las expansiones de Destiny 2 al Xbox Game Pass para PC más tarde en 2021, así que sí, o sea, yo lo veo más que posible, porque han colaborado en múltiples ocasiones, vale, se están ayudando mucho, tanto Bungie a ellos, vale, como ellos a Bungie, y sí, o sea, esto es definitivamente bueno. Ahora, no quería mencionar la colaboración con Halo, y no voy a hacerlo, pero es como que sí, realmente es como que hay que hacer un pequeño, una pequeña referencia a eso, ¿no?, a la posibilidad de que tengamos esa colaboración con Halo, o sea, sigue siendo una filtración, veremos si sí o si no, porque incluso en la filtración decía que Bungie quería tal, vale, así que ya veremos si, incluso siendo cierto, pues llega a ocurrir, pero de cualquier modo es interesante ver que se están apoyando tanto. Ahora, por otra parte, aquí tenéis el artículo completo, vale, de esta semana en Bungie, de esta semana, vale, que ya por fin han traducido, es un artículo realmente completo sobre Crossplay, vale, os dije el otro día que es súper detallado, demasiado, vale, el otro día pasamos por lo más importante, pero aún así os recomiendo que le echéis un ojo por vosotros mismos, vale, porque como veis hay muchas cosas que explicar, y si queréis saber más detalles sobre ello, pues aquí os podéis informar mucho mejor. Pronto también, por cierto, más acercándonos a cuando lancen temporada 15, o quizás cuando hayan lanzado, veréis una guía detallada de cómo funciona al completo. Probablemente esperemos a que se pueda jugar, no, para que lo veáis todo perfecto, como se tiene que ver. Ahora, sí, el estandarte de hierro, como os digo, llega esta última semana, el 3 de agosto, vale, será la última oportunidad de jugar el estandarte, y bueno, al margen de esto, aquí ya no tenemos nada mucho más de interés. De todos modos, lo tendréis abajo en la descripción. Y ahora, aquí, esto es un pequeño dato de interés, no, pero justo Destiny Newscom nos comentaba que estaría genial que, básicamente, Bungie expandiera la característica de la lluvia, vale, y que viéramos lluvia en algunos otros espacios, como por ejemplo en la torre. Y, o sea, esto puede ser una tontería, es posible que a muchos os interese esta característica, a mí me interesa, pero es como un detalle muy pequeño. Sin embargo, me recordó a esto, que también es como una tontería muy pequeña, ¿no? Pero, aparentemente, de entre algunas filtraciones de hace ya semanas, aunque estaba bastante atento a ellos, decían que se incluían sonidos de lluvia. Vale, y como os digo, es un detalle muy pequeño, pero es exactamente de lo que estábamos hablando antes, así que es posible que veamos al menos cambios de este tipo en el ambiente, en el clima, en adelante. Es una pequeña posibilidad, ya veremos. Esto también me hace recordaros que justo antes de temporada de los visitantes, el año pasado, se filtraron sonidos de sirenas, en plan de evacuación, ¿vale? Y eso, la verdad, que realmente terminó significando mucho. Así que, bueno, ahí tenemos eso. Y ahora, por otra parte, vamos a pasar a un tema realmente importante, es que Bungie se ha unido con Ubisoft para demandar a una de las mayores compañías, por no decir la mayor compañía de cheats, ¿vale? De trucos en Destiny, ¿vale? En Destiny y también en Rainbow Six, por lo que tengo entendido. Ahora, no quiero entrar en detalles, ¿vale? Ya habréis visto el título y os dejaré el artículo abajo en la descripción, pero no quiero mencionar ni a la compañía a la que están demandando, pues para no compartirla, ¿vale? Hay muchos casos en los que, lógicamente, los hackers y este tipo de problemas afectan negativamente a la comunidad y a los jugadores, pero compartirlos y mencionar sus nombres no hacen más que llamar más su atención, ¿vale? Así que, pues lo suyo es discutir el tema, lógicamente, pero sin llamar la atención de este tipo de gente. Ahora, eso es realmente importante. Esto me recuerda a que, ahora no recuerdo si era este mismo año o el pasado, Bungie se unió con Riot Games, que son dos empresas que la verdad no es que se lleven muy bien. Y bueno, Bungie y Ubisoft tampoco diría que es que se lleven muy bien, pero bueno, Bungie y Riot Games se llevan peor, pero de cualquier modo se unieron para demandar a unas de las mayores webs de cheats que estaban repartiendo cheats en sus juegos, ¿no? Colaboraron para eso, para ayudarse mutuamente en ese aspecto. Y ahora de nuevo Bungie se une con Ubisoft para demandar a esta web en particular. Ahora, la persona a la que están demandando, las personas a las que están demandando, de nuevo no voy a mencionar nombres ni la empresa, ¿no? Para no llamar la atención de ellos, pero básicamente son dueños de más de una web que está proporcionando estos cheats, ¿no? Y esta demanda es realmente increíble. O sea, hacedme caso que no es ninguna tontería, ¿vale? Y esto no significa que vayan a terminar los cheats, ¿vale? Pero es un paso muy importante. Y estar activos en este campo creo que es realmente importante. Hace unas semanas, hace muy poco, os comenté el hecho de que ahora han lanzado otro tipo de cheats, ¿vale? Y que les permitían a los jugadores usar hacks, ¿vale? Cheats como los de PC pero en consola, ¿vale? Es como un aparato hardware que puedes instalar en las distintas consolas, ¿vale? No sé si en DS y tal, no me preguntáis, pero como mínimo en la Play, sí. Y esa es la razón por la que se han empezado a ver esos cheats en consola. Así que, bueno, espero que Bungie también esté al tanto de eso, ¿no? Y que se preparen, porque si han empezado a salir estos cheats, que lo diferente que tienen es que aprenden por sí solos. Son inteligencias artificiales que se adaptan al juego, se adaptan a cómo funciona todo. Y por eso son más difíciles de detectar, entre otras cosas, pues. Definitivamente están avanzando. O sea, definitivamente han hecho dinero, ¿vale? Con los hacks esos que están vendiendo los servicios. Y ahora están mejorando las formas en las que los entregan. Así que espero que Bungie también esté mejorando las formas en las que los combaten. Y bueno, quería hacer eco de esa noticia porque definitivamente es importante ahora os continuar informando sobre la noticia, ¿vale? Si es que terminan definitivamente con ellos, si es que la cosa se alarga, si es que luego van a por cualquier otro, ¿vale? Pero por ahora tampoco es que quiera alargar mucho este tema, ¿vale? Ni entrar en detalles. Pero como os digo, os continuaré informando sobre cómo va esta historia en particular. Ahora, también hace poco hablamos sobre la gran demanda que se ha llevado a Activision Blizzard, ¿vale? Que ha sido demandado por California debido al acoso a las mujeres, ¿vale? Y es que, bueno, el otro día pasamos por esta historia más el detalle. No voy a alargarme tanto con esta historia porque voy a comentaros el desarrollo. Pero básicamente se diría que en Activision en particular maltrataban a las mujeres de una forma que ni te lo imaginas, ¿vale? Imagínate algo similar al lobo de Wall Street pero en Activision, ¿vale? Y básicamente, pues, no paraban de acosar y meterse con las mujeres no tenían prácticamente probabilidades de, o sea, posibilidades de ascender en sus puestos, ¿vale? Cobraban menos y, bueno, básicamente las trataban peor en todos los aspectos, ¿no? Y, bueno, llegó incluso hasta el punto de que al menos una de las mujeres que trabajaba en Activision se suicidó debido a este tipo de acosos. Como os digo, no voy a alargarme con la historia pero es realmente increíble, ¿vale? Os dejaré el artículo de Kotaku abajo en la descripción que lo comenta bastante bien, ¿vale? Si queréis informaros de ello. El otro día también lo comentamos en el canal si queréis ver el vídeo. De cualquier modo, aquí tenemos a Cosmo, ¿vale? Uno de los managers de la comunidad de Mungie diciendo que básicamente comparte solidaridad, ¿vale? Con todos los que están participando en el hashtag ActiveBlissWalkout, ¿vale? Y es que recientemente, bueno, hace ya, sí, hace menos de una semana, comenzó este ActiveBlissWalkout, ¿vale? Que básicamente montones de trabajadores de Activision han dejado de trabajar para Activision o están de protesta, ¿vale? Sin trabajar para que hagan una serie de cambios, ¿vale? Para que respondan apropiadamente a todas estas críticas y a esta demanda porque después de la demanda la respuesta de Activision empeoró las cosas, la verdad. Ahora, son temas que no quiero alargar ni detallar, ¿vale? Porque no voy a comentar el drama por drama, os comento las noticias tal y como son, ¿vale? Y os continuaré informando de cómo van, ¿vale? Pero es muy importante destacar eso, que montones de trabajadores de Activision están dejando de trabajar para Activision o están de protesta. Y eso significa que Activision definitivamente ha recibido un gran golpe. Es probablemente que en términos de los inversores también estén preocupados, ¿no? Y incluso hay jugadores, bueno, jugadores, creadores de contenido de Call of Duty preguntándose si quizás será el fin de Call of Duty. Ahora, es muy difícil, ¿no? Ver eso y yo personalmente no es que esté muy al día con esas noticias como por ejemplo con Bungie, ¿vale? Y otra serie de noticias. Sin embargo, ha sido un gran golpe para Activision, ¿vale? Podemos ver un gran cambio, ¿vale? No solo en Activision y en los juegos que publica, sino también en el resto de compañías y estudios, ¿vale? Y espero que así sea, ¿vale? Porque la verdad que era increíble, ¿vale? Lo que mencionaban en la demanda, porque era una investigación de dos años que reveló, como os digo, cosas realmente horribles que hacían ahí. Como os digo, no voy a alargarme más con esta historia. Os continuaré informando tanto de esto, ¿vale? Como de la historia de Bungie con Ubisoft demandando a los hackers y tal. Y bueno, os continuaré informando sobre todas estas noticias y más como una aquí en el canal. Pero por ahora, ahí terminamos. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones. Y os a checar otro, ¿vale? Porque YouTube está funcionando fatal. Espero que se solucione pronto, ¿vale? Pero por ahora agradezco que los chequéis de vez en cuando, ¿vale? Si no los comparten con vosotros y que los compartáis, ¿vale? Si os gustan, ¿cómo no? Bendiciones. Diré a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!